En las redes sociales nos enteramos y escuchamos la música de Ricardo y Genaro que después de la serie mundial donde Astro de Dios fue el campeón hicieron su tema, hicieron su corrido y se viralizó por todo el mundo ahora con las redes sociales y por eso les quiero mandar un fuerte abrazo y saludos para ellos de parte del grupo ¡Lágrito!